MENTALIDAD DE POBREZA La pobreza es una actitud. Es la actitud de desperdiciarse a sí mismo. El pobre desperdicia su tiempo, desperdicia sus ideas y termina desperdiciando su dinero. La pobreza ni empieza ni termina con el dinero, sino con la forma en cómo te tratas. Define cómo la riqueza te va a tratar. La pobreza no empieza ni termina con el dinero, reitero, sino en tu mentalidad. Una vez una mujer dijo, ¿cómo es la habitación en la que duermes? Está limpia, está ordenada, está sucia, está desordenada, pues así suele ser tu vida. Como está tu ropero, así suele estar tu vida. Como está tu cama, así suele estar tu vida. Hace poco escuché que alguien dijo con acierto que las cosas se parecen a sus dueños. Tu auto eres tú, tu ropa eres tú, tu barrio en el que vives eres tú y tus vecinos, tu celular eres tú. Tu computador eres tú, tu refrigerador, tu alacena, todo eres tú. No hablo de un parecido físico, sino del intangible. Una persona con orden tiene orden en su vida. Una persona limpia tiene cosas limpias. Hay personas organizadas que tienen su vida organizada. Creo que la persona que quiere hacer mejoras consistentes en su vida empieza paso a paso, de menos a más, corrigiendo pequeñas actitudes, pequeñas acciones. Hace años fui a entrevistar a una empresaria ya mayor. La mujer tiene fama de haber tenido una enfermiza ética de trabajo, gracias a la cual construyó un poderoso negocio que hoy administran sus hijos. Mira, me dijo mientras sacaba su monedero, el dinero hay que administrarlo como si fuese medicina. No hay que cuidarlo, hay que valorarlo y respetarlo. La riqueza es producto del orden, de la previsión, de la limpieza, del respeto al tiempo, de la confianza en uno mismo. No eres rico porque tienes un millón de dólares en la mano. Al contrario, puedes tener un millón de dólares en la mano como resultado de ser rico. Es que esto que te voy a decir suena duro y por eso te lo estoy diciendo. Con cargo a las críticas. La mayoría de la gente con mentalidad de pobreza es sucia, es desordenada, son impuntuales, no valoran su tiempo y por eso muchas veces lo desperdician consumiendo televisión basura, exceso de redes sociales. Gastan lo poco que tienen en una cerveza y nunca en un libro. Como ves, no son pobres por el sueldo o por el trabajo que tienen, sino por la forma en cómo se tratan a sí mismos. Vive a partir de hoy una vida diferente. Órdenes coherencia y la coherencia arroja resultados inimaginables. La riqueza comienza en la mente y la pobreza también. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Dale like al video y comenta si te ha gustado. No olvides suscribirte al canal. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima.